¡Hola mundos! Soy Carla, bienvenidos a MyStoryBrick y hoy vengo a reaccionar al trailer de Shadowhunters Estoy súper emocionada porque la película fracasó miserablemente y creo que el trailer no está tan bueno por lo que he leído por ahí pero no he querido ver muchos comentarios para exactamente no spoilearme y no como prejuzgar lo que voy a ver pero me gusta el cast, me gustan las personas que dijeron, soy completamente fiel, eso sí, al primer cast, al de la película pero aún así no tengo nada que reclamar y sí, comencemos y veamos el trailer Bueno, acaba de ver el trailer por primera vez, no sé qué pensar, o sea, ya, ok, como que se ve igual de mala adaptada al libro hay muchas partes que quedan muy WTF, ¿qué está pasando? Siento que en verdad todos los actores están como actuando la actuación, como que no están haciéndonos parecer que todo esto fuera real sino que ellos, como que, como que se nota que están actuando o por lo menos eso es lo que siento yo al ver el trailer, como que están todos sobre haciendo lo que tienen que hacer y se ve muy extraño, o sea, a mí no me gusta, a mí me gusta cuando actúan y no parece que están actuando Ok, acá aparece Magnus en Pandemonium y Magnus nunca aparecía en Pandemonium en el libro ¿Por qué Magnus está en Pandemonium? No entiendo El tipo que interpreta a Alec está pero espectacular, yo no me había dado cuenta de lo bello, precioso que es ese tipo hasta este momento y les juro que me estaba muriendo mientras vi el trailer Me gusta el hecho de que se note que va a existir este tipo de tensión sexual entre Jace y Clary como que se cacha el tiro Me gusta la dinámica que aparentemente va a tener Ok, Clary nunca mataba a alguien en el club No entiendo por qué mató a alguien en el club, no entiendo por qué están como en plena vista peleando cuando en verdad era como en un clóset En el libro a la mamá como que la rapturaban o algo así Por lo menos acá en el trailer, por lo que logro apreciar, como que a la mamá no la captan sino que es como a Clary que desaparece de la nada por una extraña luz ¿Qué está sucediendo? Que es como transportada a un colegio, no estoy entendiendo nada de lo que está pasando en este trailer Ya siento que en verdad todo el mundo se rindió con adaptar bien este libro porque en verdad ni la película ni la serie aparentan tener algo similar con él como que en verdad sacaron la idea de los cazadores de sombra y crearon su propio plot Si es que lo tengo que juzgar por el trailer, no se ve muy prometedor en mi punto de vista no me gusta mucho la actuación, no me gusta mucho cómo se ve visualmente no me gusta que no entiendo nada de lo que está pasando en el trailer que como que no se explica muy bien la trama o cuál es el problema en general como que muestran la copa, muestran a estos demonios le dicen que son Shadowhunters pero no se entiende exactamente qué es lo que está pasando entonces como que igual, si es que yo fuera una persona que no ha leído los libros estaría completamente confundida viendo este trailer y aún así, aunque yo sí leí los libros, estoy muy confundida viendo este trailer como que no se parece mucho al libro pero en verdad, no sé si saben, pero yo soy el tipo de persona que no le molesta mucho cuando no son tan similares pero simplemente como serie independiente del libro no encuentro que se vea que tiene un buen futuro no sé, en verdad, estoy juzgando solo por el primer trailer y quizás la serie sea mejor que esto pero aún así, aunque no me llamó mucho la atención el trailer estoy interesada, obviamente, no voy a no ver esta serie sí o sí voy a ver el primer capítulo a ver qué me parece y en verdad espero hacer un tipo de discusión después de ver el primer capítulo que en verdad la serie sale como el próximo año así que todavía hay tiempo y sí, déjenme ceder abajo ¿qué pensaron ustedes en el trailer? lo más probable es que sea tipo de Vampire Diaries como en el estilo y obviamente está apuntando a un público muy similar así que puede que le vaya bien depende mucho cómo desarrollen la trama cómo desarrollen el triángulo amoroso que existe o cómo sean los personajes en verdad solamente llegamos a conocer un poco de Clary y de Jace y Magnus pero no vimos mucho nada de Simon ni de Isabel ni de Alec así que... y de Hutch creo que uno de los tipos que aparecieron a Hutch pero no estoy 100% segura y sí, en verdad no sé qué más decirle estoy esperando que sea muy diferente del libro en verdad no le tengo mucha fe como adaptación cinematográfica en verdad no le tengo nada de fe como adaptación cinematográfica tampoco le tengo mucha fe como serie pero supongo que vamos a tener que ver aún así a mí me gustan mucho las series que son como súper naturales que precisamente tocan temas como los de esta así que espero que me guste espero que cambie mi mente también obviamente la voy a ver déjenme saber abajo qué pensaron ustedes después de ver este trailer creo que no soy la única persona que tiene como pensamientos negativos hacia ella pero no estoy diciendo que está malo el trailer no me gustó como quizás está hecho como lo editaron porque igual la edición es súper importante al momento de hacer un trailer porque es como lo que después llama la atención a los que van a verla y a mí honestamente como que no me la creí mucho el trailer pero quizás es solamente el problema de edición y los próximos trailers van a estar mejor hechos y se va a entender mucho más de lo que se entendió en este espero que hayan disfrutado de esto nunca hago reacciones de trailers porque no soy muy, o sea puede que sea espontánea pero como que muchas veces tengo que pensar harto lo que voy a decir porque soy el tipo de persona que tiene mucho que decir y se le mezclan todos los pensamientos y al final el vídeo queda como una mezcla de cosas inentendibles así que espero que este vídeo no haya quedado así espero que no no sé déjenme saber abajo qué pensaron ustedes si es que están emocionados por ver esta serie si les gustó el trailer, si no les gustó la serie qué opinan del cast y sí creo que eso es todo por el vídeo de hoy muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo adiós